El Rayo Baja da Onda dio la sorpresa en Riazor y venció por 0 a 2 frente a un Deportivo de la Coruña que arrancó bien pero que no tuvo excesiva producción ofensiva a lo largo de todo el encuentro. A medida que iba pasando el tiempo de partidos se encontró muy cómodo el equipo de Antonio Iriondo que venía de hacer 6 goles en los últimos 2 partidos contra un Depor que en los últimos 2 encuentros en casa no había logrado ver la portería rival. Augusto César Lendoiro veía el encuentro desde el palco de Riazor y veía como tras el paso por los estuarios Ruibal colocaba el 0 a 1 en el marcador. Gran pase en profundidad de Oscar Valentín y la definición perfecta del catalán para poner el 0 a 1. No consiguió reaccionar el Depor y lejos de empatar vio como nuevamente Ruibal ponía el 0 a 2 con este golazo. El segundo doblete consecutivo para Ruibal que con este tanto llega a las 11 dianas en la presente campaña de la Liga 1-2-3. El Depor lo intentó con muchísimos centros laterales, alguno consiguió peinar Carlos Fernández pero en definitiva pocas ocasiones de gol a lo largo de todo el partido. Se lesionaron Oscar Valentín y también Carlitos Moreno notó una molestia muscular en el gemelo. En los minutos finales lo intentaba Diego Caballo con este tiro muy lejano. Al final tremenda pitada de Riazor a los suyos. El Depor que suma ya el sexto partido consecutivo sin vencer en casa al término del partido. Depor 0, Rayo Majalanda 2.